No se puede llorar por un solo. Katherine Miranda reflexiona sobre cuatro polémicas que sacudieron al país esta semana. Miranda no entiende cómo el gobierno de Gustavo Petro cuestionó el fin de semana a Karol G por la letra de una de sus canciones pero nombró a uno de los mayores violadores del país y además es jefe paramilitar como Vistor de Paz. La congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda reflexionó sobre cuatro hechos que generaron polémica esta semana en el país y que, según ella, nos tienen que hacer reflexionar como país. En sus redes sociales Miranda hizo el listado y enumeró como primer hecho polémico la canción que sexualiza a las niñas. Se refiere al lanzamiento del sesillo Más 57. La reciente colaboración musical en la que participaron los más famosos de reggaetón, Karol G, Faye, J Balvin, Maluma, Blaise, Ryan Castro y DEPZM, y cuyo mensaje de la letra ha causado indignación. La referencia sobre la belleza de una menor de edad y el uso de drogas son algunos de los temas del sencillo que han generado reacciones negativas frente a la canción de los artistas. Otro de los temas políticos, según Miranda, es el nombramiento como gestor de paz de un paramilitar de Unai Quirato, el mayor depredador sexual de niños en el conflicto armado. Ella no ha ocultado su indignación en sus redes sociales. Como el presidente Gustavo Petro se atreve a nombrar gestor de paz a Arias Talagaro, el mayor violador sexual del conflicto armado y quien durante el proceso de justicia y paz violaba a niñas en la cárcel, cuestionó la congresista bogotana en las redes sociales. Su temor es que Gerardo salga de la cárcel a hacer lo mismo. Esto debe ser repudiado por todo el país, enfatizó Miranda. ¿Qué tal la hipocresía y el cinismo de este gobierno? Todo el fin de semana atacaron a Karol G y hoy nombran como gestor de paz al mayor violador del conflicto armado. Hágame el favor, añadió en otro mensaje. A Catherine Miranda también le dignó la violencia simbólica contra las madres de las víctimas de falsos positivos de Soacha, protagonizada esta semana por el congresista Miguel Polo Polo, que recogió las botas que las mujeres habían expuesto en la Plaza Núñez del Congreso y las echó a la basura. No obstante, cuestionó la violencia física contra Miguel Polo Polo este miércoles 13 de noviembre en el Congreso, por parte de una de las madres de las víctimas de falsos positivos, quien ingresó al recinto de sesiones de la Cámara y lo agregó físicamente ante la mirada de varios congresistas. La seguridad intervino. A la izquierda tiene cuestiones y reacciona con violencia física y política. Le solicité la lista de los 6.402 falsos positivos y no pudieron suministrármela, solo agredirme e insultarme. Esa es la política de la paz y el amor, dijo Miguel Polo Polo tras ser agredido. Sus actuaciones frente a las madres víctimas de los falsos positivos llegarán a la Corte Suprema, según el senador del Parto Histórico, Iván Cepeda, quien anunció acciones judiciales contra el joven parlamentario. Tras enumerar los hechos políticos, Catherine Miranda concluyó que lo peor es que hay gente que, de acuerdo a esa ideología política, justifica algunas de las acciones. No se puede llorar por un solo ojo, resumió. Miranda acompañó a Gustavo Petro en su carrera por la presidencia, pero hoy se ha convertido en una de las más fuertes contradictorias.